Presentaron en la justicia, las dos hijas se pusieron de acuerdo, fueron con abogados a la justicia y pidieron participar de las decisiones de la salud de Jorge y de la administración de sus bienes. Para esto había que determinar la capacidad de Jorge Lanata, la capacidad para tomar decisiones justamente. Que la esposa no estaba capacitada para hacerlo. Por un lado que Jorge no estaba cognitivamente bien como para decir sobre su propia vida y su salud y por otro lado que su esposa era incapaz de hacerlo porque lo estaba envenenando, le estaba robando. Si bien no es una denuncia penal lo que hicieron porque era una presentación para pedir permiso a la justicia para poder decidir sobre el padre, se difundieron estos videos de una Elba supuestamente robando y tomando posesión de distintas cosas de su marido. Después de todo este escándalo, de los videos, de todo un grupo de periodistas de TN, Clarín y Radio Mitre todos coordenados para salir a ver a Elba. Que los videos, varios de los videos salieron antes de que se les haya información. Claro, ya tenían todos los periodistas del grupo. Bueno, después de toda esta cosa, Elba agarró a sus abogadas y fue a la justicia también y presentó el viernes una respuesta muy fuerte en la justicia en donde básicamente entre todos los puntos que ahora vamos a detallar porque presenta también videos, audios, chats, ahora vamos a ver los chats y argumenta a mails, cosas del pasado de cuando ella no estaba en la vida, de la nata. Son cuentas de banco, demostró todo. Es muy amplio, son 105 páginas. Lo tengo acá. Perdón. Descrito más todas las pruebas. ¿Las cuentas de ella o las de Jorge? Claro, parece que Solvente, su casa de Citibel, porque ella decía que compró con la plata del padre. Presentó cuentas, resúmenes de las tarjetas American Express, propios y de la nata. Explico todo. Factura de lo que cobran las hijas. Bueno, es muy amplio el tema. Son 105 páginas, lo importante es que aún no está determinada la capacidad de Jorge la nata, porque no hay sentencia, o sea, el juez o jueza no se expidió todavía, si tienen razón, las hijas o la esposa. Esta es la guerra. Ahora, cuando él va a hacer esta presentación el viernes, detalla muchísimas cosas. Cosas que hasta acá no sabíamos y contesta punto por punto la acusación que se hizo mediática y en la justicia también. Voy a empezar por lo básico y después voy a ir por los detalles. ¿Puedes agregar esto? Lo que solicita en la presentación es ser ella la cuidadora. Solo ella. Solo ella y explica por qué y por qué las hijas no estarían capacitadas para hacerlo. Y también la administradora de los bienes y explica por qué las chicas no estarían capacitadas para administrar los bienes. En realidad, lo que pide Elba en la justicia, Marco Vecchio, es mantener el estatus cubo, ¿no? Todo como está. Claro. Porque la nata la designó como administradora de todo y de hecho se ocupó de la salud de la nata todo este tiempo. Y está vivo y es una decisión de él. Lo que Elba dice es que las hijas nunca se ocuparon. Y detalla, ¿por qué? Lo dice por escrito. Lo que presentó Elba arranca si se notifica espontáneamente de la demanda de determinación de capacidad iniciada contra mi marido, ejerce defensa, manifiesta, solicita ser designada, apoyo legal, ofrece prueba, reserva del caso federal. Así arranca Tranqui, pero después vienen los balazos varios. Ahora vamos a ver algunos chats que están incluidos en todo esto. Pero dice sobre las hijas. Y también habla de objetos que le faltan a la nata. Claro. Sí, porque acá es alguien donde ella empieza a guardar. Ah, acá te dice. Dice sobre las hijas, sobre Bárbara y Lola. Mintieron cuando dijeron que no iba al hospital. Cuando eran ellas las que iban ocasionalmente. Mintieron cuando me acusaron de envenenar a mi marido obligándolo a comer dulces. Cuando eran ellos, se refiere a ellas y a la gente que trabajaba para la nata, los que le compraban dulces, pizzas y fainá. Y esto está en los chats que después vamos a mostrar. Mintieron sus testigos cuando me imputaron que le encendía cigarrillos cuando su propia hija le buscaba hoteles donde poder fumar. Y están los chats donde ella le dice te conseguí un hotel donde puedas fumar. Acá yo hago un parate. La nata decidió fumar cuando fumaba y decidió comer como comía, más allá de hijas y esposas, amantes y lo que sea. Lo que ella trata de demostrar es que todos sabían que él no dejaba de... O sea, que las otras mienten con respecto a ella. A la nata es imposible que no fume. Cualquiera que lo conoce sabe que te prende un pucho o come. Cuando hizo el programa en Radio del Plata se hizo un estudio para él porque no podía dejar de fumar. Y en el 13, que lo sabemos muy bien porque trabajamos muchos años ahí, era el único que podía fumar dentro de un estudio. Él y Gerardo Sofovich. Eran las únicas dos personas que tenían autorizadas por el canal poder fumar. Bueno, sigo con lo que dice este escrito. Mintieron cuando sostuvieron que me negué al traslado al Fleny Escobar. Mintieron cuando dijeron que Rafael, el doctor, no tenía acceso a Jorge y fue el mismo Rafael quien lo desmintió al ser preguntado por su señoría. Mintieron cuando dijeron que Lola, la nata, vive en casa de su padre cuando ella misma le dijo a su señoría que en los últimos 111 días fue dos veces. Mintieron con los partes médicos al punto de editar uno de ellos y borrar la palabra delirio. Que eso lo contamos acá, hubo uno de los partes. Teníamos los dos partes nosotros. Pero eso es grave, muy grave. Mintieron a la gente cuando publicaron que no habían pedido una insanía a su padre cuando su demanda es de determinación de capacidad. Mintieron cuando me enrostraron robar copas y en la declaración de Francisca, que es una de las empleadas, ella misma me las embala para llevarlas al cumpleaños de mi madre. Mintieron cuando dicen no saber dónde están los certificados de autenticidad, cuando de manera inmediata contesté que estaban en mi poder. Mintieron cuando me dijeron que le hurté a mi propio marido. Mintieron al editar videos. Dice que parte de estos videos están editados. Mintieron cuando dijeron que no las dejaba ingresar con celular cuando la propia jueza por disposición de la clínica tampoco pudo hacerlo. Esto hablamos de la clínica Santa Catalina, ¿no? Mintieron al deslizar que soy una mantenida por mi marido cuando son ellas las que dependen de él. Mintieron cuando me imputaron llevarme dinero de mi marido cuando el único dinero que desapareció era el mío. Ella habla de un... Desaparición, si quieren, para mí es robo, de un cierto dinero que tenían en el departamento. ¿Ese cajón? ¿Puedo decir un montón? Sí, ¿cuánto era? 34.000 dólares que era parte del ahorro que ella tenía para hacer la fiesta de 15 de la hija de ella, Alegra, que es ahora en dos meses. Y a partir de ahí empezó todo. ¿Eso está judicializado? Está todo judicializado. Ese fue el primer escándalo de las 34 lucas. Que fue, no fue ahora, sino fue en la internación previa. Pero se llevaron. Cuando se desapareció... Desaparecieron 34.000 dólares en la última internación. Estaban en la casa de la nata, que es la casa de los dos. Ellos tienen un hogar donde, en un departamento, por una cuestión de espacio, porque no hay cuartos para todos, porque está Lola, la nata que va a veces a dormir. Ella se compró un departamento con los hijos y él tiene el de abajo, que aparte tiene la radio, funciona como todo un espectro. Y ella duerme ahí con él en la semana. Cuando vino la abogada comentó que... Nosotros cuando fuimos a comer, ella dormía ahí, ¿te acordás? Sí. Cuando estuvieron las abogadas de Elba, ¿te acordás de comentar que había un monto de dólares que no debían? Como también fui a comer, discúlpame, con Kihuita y vivían juntos. Claro. Sí, pero yo pensé que las abogadas se referían a la plata que estaba en el cajón. Estos 34.000 dólares desaparecieron en la internación previa, que fue en septiembre del año pasado. Del año anterior. Desapareció... Bueno, ¿y esto por qué no salió antes? Porque ella estaba muda hasta que le hicieron todo esto. Ella nunca había hablado. Acá contó todo. Ahora seguimos, pero déjenme leer. Mintieron cuando afirman que malversé el patrimonio de mi marido, cuando fueron ellas quienes le pusieron un moño a su auto, porque hay uno de los autos que lo usaron para un casamiento. Hace dos semanas. Deshonran el apellido de su padre al extorsionarme... Fuerte, eh. Y acá está hablando de un delito penal. Fuerte. Deshonran el apellido de su padre al extorsionarme editando videos, creando testimonios mendaces, filtrando supuestas grabaciones y amenazas a través de los medios. Entre las pruebas que presenta Elba en la justicia son 34 mil dólares, no 24 mil. Dice el Graf, 34 mil dólares. Son 10 lucas más. Que es su moto. Sí. Sí. Hay un chat de Bárbara Lanata, que le manda a Elba y le dice estos videos van a salir a la luz. Mucho antes de que salgan. Y Elba no le contesta. Mienten, 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 pero la verdad siempre nos alcanza. Cierra esta presentación de 105 páginas. Elba Marcovecchio. Hay muchas cosas interesantes porque, bueno, por lo menos, creo que yo, que todos las desconocíamos. Pero esta presentación dice, desde ya anticipo que vengo a ponerme a la solicitud de las hijas en forma subsidiaria. Vengo a solicitar, en caso de corresponder, de acuerdo a los médicos, que sea mío, que se me designe en forma personal como apoyo legal del señor Lanata. Con domicilio, bla, 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 bla. El apoyo no es alguien que toma las decisiones por el causante, sino quien conoce de los deseos y necesidades del otro y toma decisiones en su favor bajo el control judicial a fin de resguardar sus derechos y expresar su verdadera voluntad. Y su voluntad fue haberse casado con ella. Sí. Y, por ejemplo, cita una ley que dice la prioridad de a quienes les corresponde, que esto es interesante porque le puede tocar a cualquiera. Yo tampoco lo sabía cuando lo leí. Yo tampoco, dice. Esta es la ley, 24.193. En caso de muerte natural y no existiendo manifestación expresa del difunto, deberá requerirse a las siguientes personas en el orden en que se enumera. En el orden en que se enumera. A. El cónyuge no divorciado que convivía con el fallecido o la persona que sin ser su cónyuge convivía con el fallecido en relación de tipo conyugal no menos antigua de tres años en forma continua. Si sos concubina tenés que tener más tres años de concubinato. O estás casado o tres años de concubinato. B. O sea, segundo término, cualquiera de los hijos mayores de 18. C. Cualquiera de los padres. D. Cualquiera de los hermanos mayores de 18. E. Cualquiera de los nietos. Ese es el orden familiar. Yo no lo conocía tampoco. Yo tampoco. F. Cualquiera de los abuelos. G. Cualquier pariente consanguíneo hasta el cuarto grado inclusive. Y bueno, y así sigue la cadena, que acá ya no se aplica porque bueno, están todos los familiares. Dice Elba en la justicia, de que estamos juntos me he encargado siempre y casi exclusivamente de acompañarlo en sus problemas de salud, de cuidarlo prácticamente, de internarme con él, de contactar a los médicos, de advertirles ante cada situación, soy su apoderada judicial y soy su apoderada general con facultades de disposición y administración sin obligación de rendir cuentas, soy sostén ante cada internación de cada clínica, sanatorio y no socomio en el que estuvo. Porque después hace una parte sobre los bienes de la Nata. Una de las cosas que se acusaba o se decía es que Elba se había robado, lo digo así lisa y llanamente, obras de arte, los certificados de la obra de arte. Y en las pruebas ella presenta todas las cosas que las hijas dicen que faltaron. Están los certificados. Están las fotos, están los certificados y dice, están en mi poder. La abogada dice que ella había llamado a un escribano, que había labrado un acta. Y todas las pruebas que están acá, están certificadas, están con sello de un escribano. Porque ella dijo que había declarado un escribano. Porque nadie le preguntó si las tenían, la acusaron. Pero ese inventario que Elba hizo, ahora entiendo, recapitulando con esto, que es a raíz de la internación de septiembre del año pasado. El inventario es, porque lo dice acá, yo lo leí entero, el inventario ella lo hace porque se enteró por un galerista que tiene el chat que Sara, la mamá de Lola, había ido a cotizar las obras de arte. Que es la que sabe del tema. Y es la que sabe del tema porque Sara es artista y tuvo una galería o tiene una galería. Cuando el galerista le avisa, esto está todo escrito acá, no es información mía. Si no entendí mal, Janina, había tres obras de arte que se podían vender y Elba, en esta defensa que hace, dice hasta que la nata no vuelva, que no se venda nada. Son de él, aparte. Pero había comentado el proceso. No, la había dejado en venta, pero ella tiene poder. Pero cuando, él las tenía en venta, porque viste que la gente que invierte en arte y compra, y aparte a veces quieren otras. Ella en la presentación, dice yo, como apoderada, para manejar sus bienes, lo podría hacer. Pero lo frenó. Fue una pregunta con respecto al tema de obras de arte. Porque hay una cosa que aclara también. La nata, cuando le firma el poder, dice, como él ya estuvo internado e inconsciente muchas veces en terapia intensiva, intubado, le dijo, pasado los 30 días, esto dice el poder, vos podés hacer lo que quieras, porque sos la apoderada de todo. De lo económico y de su salud. Entonces, esta mujer, la justicia dice, pasaron 111 días, yo podría haber hecho un montón de cosas y no las hice. Ni vender las obras de arte, ni tomar otras decisiones. Con todo el mal vínculo que tenía, porque viste que hay algunas que son conchudas, nunca frenó la guita, nunca frenó las cuotas. Decidió pagando todo lo que correspondía. ¿Qué es lo que corresponde? Porque son las hijas y es el arreglo que la nata tenía con las hijas. Ella debe respetarlo. Pero las hijas deberían respetar lo que quería la nata con su esposa. En el escrito lo dice, la nata me dejó estos requerimientos. Claro, pagarle tanto a tanto, que se cubran las tarjetas de tal persona, los sueldos de tales otras, porque para la nata trabaja un mundo de gente. No es que las hijas reciben dinero. Tiene chofer, secretaria, un montón de asistentes, un montón de gente. La que le da las pastillas. ¿Esos requerimientos están por escrito o fueron una cuestión oral? No, la ley, que eso también lo averigué y lo hablé, el acuerdo tácito entre esposos se respeta. Yo no le tengo que dejar escrito a Diego o vos albocha lo que querés. Con que vos se lo digas, se supone que sabe lo que querés. Y la ley te cree. Bueno, sigo con el escrito. Dice, de los planteos realizados por ellas, por las hijas, se vislumbra una apatía absoluta ante el estado de salud de su padre. Denigrándolo como hombre al llevar el relato a situaciones íntimas, con lo que ello implica para una figura tan pública como lo es Jorge, que nada tienen que ver con la medida que persiguen cruzando límites inadmisibles. Cuyo único objetivo es ensuciar mi buen nombre y honor. Lo que pide es que se concluya que el único y leal apoyo de manera definitiva a designar es su legítima mujer. Esto es con respecto a la determinación de capacidad y quien se hace cargo de Jorge. Después aclara y, bueno, niega un montón de situaciones que se hicieron públicas, de terapia intensiva, todas. No se las voy a leer porque son exactamente... Voy a leer algunas. Cuarenta y dos. O sea, niega cuarenta y dos cosas que se hicieron públicas. Por ejemplo, niego haber mostrado una actitud disvaliosa con relación a los bienes de la Nata, disponiendo de sus bienes ante su estado de extrema vulnerabilidad. O sea, dice que no decidió sobre ningún bien de la Nata. Niego ser una persona ajena al domicilio del señor Lanata, sin autorización de ingresar, que parece obvio, pero en la justicia también se aclara esto. Niego que los días 20 de agosto y 21 de agosto ingresara al departamento acompañada por un hombre para revisar las cámaras de seguridad, concurriera a la baulera y llevarme un juego de copas. Porque estas copas, que la acusan que se robó, dice que la llevó para un cumpleaños y que la empleada, que se llama Francisca, que parece que también es medio detallado acá, y con un chat de la Nata, que lo dice así. O sea, era una persona de confianza, pero bueno. Con algunas cuestiones desprolijas. Entonces, dice, yo no me llevé las copas y está todo estipulado porque la empleada me las embaló. Tampoco me llevé dinero de objeto de valor, vajillas de objetos personales de la Nata. Niego haber cometido día, día tras día, una serie de hurtos. Niego haberme llevado el día 7 de julio encendedores valiosos y buscar dinero en el cajón del escritorio. Niego haber hurtado encendedores, marca Dupont de Oro. Bueno, especifica cada uno de los objetos que dicen que robaron. Niego haberle colocado a la empleada, al ingreso de su habitación, una cámara, la señora Francisca González. Niego que el día después que se nos informara la situación de salud de la Nata, que era crítica y que existía la posibilidad de deceso, hasta esa gravedad llegó la salud de la Nata, por eso siempre acá les dijimos que era muy complicado el estado de salud, y lo sigo haciendo. Concurriera a su departamento para ayudarme todas las carpetas con los certificados de autenticidad de las obras de arte. Bueno, y así sigue negando todo lo que la acusaron. De todo lo que lo acusaron. Niego haber aprovechado la ocasión de tener la casa vacía para retinar dinero alojado en el cajón del escritorio, dos certificados de obras de arte. Niego haber impuesto desde la internación de la Nata en forma arbitraria en qué clínica debería alojarse. Niego haber utilizado los medios de comunicación masiva para exponer detalles de la salud del señor Lanata y de la intimidad familiar. Niego haber mostrado celos posesivos, malos tratos y extorsionado a empleados fieles de Lanata para que tomen un bando, porque parece que de eso también las acusa. Niego haber discutido con Lanata al volver de su internación, luego varios días en terapia intensiva. Niego pretender aislar al señor Lanata de sus afectos. Niego pretender que los accionantes estén desinformadas respecto de la salud de su padre. Bueno, y así sigue negando y negando un montón de cosas. Lo que ella dice puntualmente de los lados es por el audio ese que estaba incluido en la causa donde ella habla con Facundo y le dice, si vos estás conmigo te voy a cuidar, si estás imparcial no pasa nada, pero si no, no voy a estar contenta. Detalla todo, también cuando se especuló esto de si el domicilio de ella tenía que ser más cercano al hospital, o sea, ella desmiente categóricamente también. Sí, sí, claro, cuando se elige la clínica. También ella en esta presentación hace una explicación de cómo fue su vida. Cuenta lo que le pasó de chica, de adolescente, su anterior matrimonio, dice que ella enviudó ya y ocho años después conoce a Lanata y dice, luego de ocho años de soledad conocí a Jorge y nos enamoramos. Con Jorge hicimos un hogar. Nunca entendí el desprecio de su hija Bárbara y fundamentalmente el desprecio a mis hijos. Yo siempre la quise por ser la hija de Jorge, pero por ello nunca hablé públicamente siquiera que tuviéramos cero relación. Esto no lo conocíamos. Es verdad, no lo conocíamos. Nunca lo habló Jorge. Lola fue distinto. A Lola la quise mucho, como si fuera una hija más allá del rol presente de su madre, rol en el que nunca interferí, simplemente acompañé a Jorge en cada momento de ella. La realidad es que cuando conocí a Jorge, Andrea Rodríguez, que es la mamá de la hija mayor, estaba enfrentada Sara al considerar que Jorge tenía una familia rica y una familia pobre. Los lujos que Jorge le daba a Lola le eran reprochados por Bárbara. ¿Esto cómo era? Eso yo no lo sabía hasta que no leí la presentación. ¿Pero cuál es la familia rica y cuál es la pobre? Bueno, técnicamente entiendo lo que está escribiendo hoy, que Andrea, la mamá de Bárbara, le reprocha a Jorge los lujos con los que no los conozco, con los que viviría Lola la nata, que no serían los mismos que tiene Bárbara. ¿Qué es la mayor? Bueno, también Bárbara trabaja para el padre, cobra un sueldo, Lola tiene 18 años, no trabaja y por ahí le paga la... Digo yo, la paga la portada, o sea, es lógico, en mi casa yo a Dieguito le pago todo y Lola trabaja. Además, perdón, cuando... Lo que pasa es que son de madres distintas, entonces la competencia... Claro, la familia rica y para mucho es un problema... Según el testimonio de Elba, es así. También es cierto... Porque de empezar mejor me parece conmigo. También es cierto que para cuando conocí a Jorge, Bárbara no se hablaba con Sara. Riéndome, le dije a Jorge, cuando sepan que estamos juntos se van a hablar nuevamente, y como una epifanía se formó el bloque que integran las dos hijas y las dos ex-mujeres con otra gente que está detallada acá, que es una amiga de Bárbara, y la mamá de Facundo, Alejandra Mendoza. Tanto es mi amor a Jorge que literalmente me metí en un entramado en la que no cabía una nueva esposa y por un motivo muy... Esto es Netflix. Sí, 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 claro. Totalmente. La presentación es una serie de Netflix. La preocupación de este bloque era la reducción de su futura herencia, tal como la testigua Marisa Greenstein, quien es la guionista de su biografía. No tenían capacidad de creer a nadie que arriesgara la continuidad del circo que mantenía o la fundación de Entenados La Nata, como el mismo La Nata lo llamaba. ¿Fundación? El circo, las fundaciones... Y están los chats de La Nata. En los chats que van a ver dentro de un ratito aparecen. Está todo lo que ella está diciendo. Desde las pizzas que le manda las tortas, los hoteles para fumar. Aparece Chano en un momento. Así de... Sí, cosas bastante particulares. Bueno, prueba cabal es el correo electrónico que Sara, que Huita, le manda a Jorge y que mi marido me compartiera oportunamente. O sea, La Nata le muestra a Elba un mail... ¿Qué sabría las internas si le habrá dicho tener paciencia? ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué es este? El mail está publicado en la defensa. Ellas tendrían que haber pensado que iba a haber una respuesta a tanta acusación. En donde Sara le dice a La Nata, le reclama, tienen una pelea por dinero. Está como lo tiene agendado. Y está agendado acá, se ve 8 de abril del 2018 como... Banco Credit Cop. Es un horror. O sea, ¿se referían a La Nata como Banco Credit Cop? ¿Fundación? No, fundación eso también le llegaba a tener. Sabíamos que era una fundación por todo lo que daba. Pues mantenía todo. Capaz que hasta se reía de eso. No sabía. Obvio que sí, porque lo hizo todo. A veces uno lo hace. En un contexto donde solo te importa la guita, créeme que no. Bueno, en esa pelea con el Banco Credit Cop, de Kiguita y el Banco Credit Cop, de Kiguita le dice a La Nata, quería decirle algo, porque me quedé embroncada con algo que me dijo hoy. La Nata y Kiguita se tratan de usted. Que le parece mal que yo viaje si tengo que cerrar el local, además de decírmelo adelante de las chicas, diciendo el colegio lo pago yo, me sentí horrible con esa actitud sobradora de billetearme. Hacerle un quilombo de discusión de expareja. La Nata, la enrostro que pagaba todo él. La Nata estaba cerrando su local y se ve que se iría de viaje. Yo lo leí en mail y él le habrá dicho, no es momento si está cerrando un local de todo. Le habrá dado un consejo. Yo lo escuché toda la vida quejarse por la plata que le pasaba a Andrea y diciendo pavadas como que usted mantenía al mono. Ahí no se ve. Así que yo sé qué piensa usted y obvio puede cambiar. Yo tengo que cerrar el local y es doloroso, blablabla. Bueno, acá cuenta cosas más personales. Mire, usted banca el circo de todos, es cierto, pero solo en parte porque para los viajes también uso mis ahorros. Yo nunca hago juicio sobre su vida que lleva, ni cómo gasta la plata. Bueno, sería que lo haga. Es una locura. No me siento con derecho a juzgarlo, ni se me ocurra hacerle. Por el contrario, trato de empatizar y comprenderlo. Cuando las chicas se quejan de cosas suyas todo el tiempo, lo justifico y trato de cambiarles el punto de vista. No me ponga en un lugar de mierda, le dice a la nota, piense un poco, no me lo merezco. Besos que huy, claro. La hija era menor de ahí, porque si no, él por qué tiene que pasar. En el 2018 sí. Sí, en el 2018 era menor. Pero a la otra le seguía pasando también. Bueno, y después sigue con el relato personal. Ahora vienen los chats que los jugamos. En efecto, dice, Bárbara le pidió a su padre que no se casara conmigo. Ajá. Pero Jorge me propuso casamiento igual. Andrea y Sara le pidieron que testara a favor de sus hijas. Jorge me lo contó muy apenado, diciéndome que no lo iba a hacer. La codicia se apoderó del bloque, dice Elba, en la justicia. Y muy por el contrario de toda esta negativa, no solo se casó conmigo, sino que me dio el poder de administrar y disponer todos sus bienes sin rendición de cuentas que nunca había otorgado a otra esposa ni a sus hijas, según sus propios dichos. Bueno, después dice, formamos un proyecto de familia, vendí mi casa de Gran Bell para vivir juntos y me compré un departamento. Está la casa a la foto. Ahí en Esmeralda. Acá había un tema, como que se especulaba que había una parte de Jorge y una parte que no. Bárbara dice que la guita del departamento era del padre y ella ahí demuestra todos los fondos de la guita. Que tenía para comprar el departamento. Y mostró la casa, que es como una casa muy linda, en La Plata. Sí, Tiveles, sí, es linda. Están las fotos y está... Ahora la mostramos, pero vamos a ver a la nata, hablando de su casamiento, hay un archivo de él, hablando de por qué se casó porque la nata, cero casamiento, no era un hombre muy de iglesia tampoco. Ya lo conocen los que lo conocen bien, nunca entró en iglesia, ni quisiera entrar. Y por él se casó y fue a la iglesia. Ya estaba ahí. A ver. ¿Por qué te casaste? Y porque la quiero a Elba, es divina Elba. Es muy inteligente. Yo no sé si vos sabés, dio libre la carrera de derecho. Se recibió libre, increíble. No tenía un mango. Y juntaba de donde podía, guita para sacar la fotocopia y dio la carrera libre. Es muy buena abogada. Es muy buena abogada. Es muy buena, es muy sólida técnicamente, en una profesión en la cual hay mucho chanta. Es linda. Es hinchabolas, es cariñosa, qué sé yo. Yo le hago un salida acá, pero me gusta, en el fondo. No, y por eso, ¿y por qué no? Aparte que... Está bueno, tengo 60. Casarme a esta edad está bueno. O sea, es de algún modo decirme a mí mismo, tengo futuro. ¿Me entiendes? ¿Y por qué le hiciste por iglesia? Porque Elba es católica. Y sus chicos van a un colegio católico. Y para mí era como regalarle algo. Bueno, era parte de su regalo. Él no creía en la iglesia, pero decidió hacerlo como mucha otra... Un acto de amor, ¿no? Bueno, sigue. Esto. Nadie puede dudar de la inteligencia de Jorge. Y no solo Jorge me eligió para ser su esposa, sino como su ejecutora. Y me remito solo a algunos ejemplos. En julio del 2023, fue un escándalo de debate nacional que Jorge hablara sobre la enfermedad que padecía la reconocida Wanda Nara. Fui yo su primera defensora. Fui su única defensora. Y luego se pregaron algunas otras personas, ninguna en su círculo familiar. En abril del 24, Jorge me encomienda querellar ni más ni menos que a nuestro actual presidente Javier Milei. En el medio de ambas situaciones sucede la internación del 23 de agosto del 23. En septiembre le dan el alta en contra de mi voluntad. Jorge estaba absolutamente exaltado, productivo, muy evidente para mí, pero él quería irse y le dan el alta. Le advierto a los médicos, vamos a volver en unas horas. Jorge no era él, se quiso bajar del auto en movimiento. Llegamos a casa y fumó 10 cigarrillos en hora y media, pero aproximadamente a las 10 de la noche tuvimos que volver a internarlo por un cuadro que estaba teniendo mental, ¿no? Dice, el cuadro era dramático. Vamos en la ambulancia y llegamos a la Favaloro. Milagrosamente el doctor Klein y Rafael y su equipo lo salvan y luego le vuelven a dar el alta el 16 de septiembre. Nadie se imaginaba que Jorge se iba a salvar de esa recaída. Es muy interesante todo lo que va contando. Y sigue, dice, ya recuperado de semejante impacto, le muestra a Jorge en las cámaras lo sucedido y me dice textual. Acá viene la parte del robo del dinero. Ah, ¿él se enteró? Sí, se lo dice ella. Wow. Se lo cuenta ella porque había transcurrido mientras él estaba internado en la Favaloro, por eso es que hago referencia a eso. Me dice textual la nata. Si a mí me pasa algo, por la plata se van a matar. Y vinieron las instrucciones tal como lo desarrollaré UTINFRA, que no sé qué corno será, pero lo desarrolla más abajo. En ese momento la nata, y todo esto lo que va relatando ella, está acompañado de pruebas. Por ejemplo, que, dice Elba, me hace cotitular de su cuenta del BBABU, para que durante sus internaciones use a total discreción. Y está acompañado por el registro del banco, en donde figura que los dos son cotitulares a partir de ese momento. Bueno, y relata, bueno, cuestiones económicas. ¿Cuánto cobra cada uno de ellos, no? Su madre cobra, bueno, en pesos y en dólares está, por su hija de 19 y 35 años, una cifra elevada, pero ella dice, tienen 35 y 20 años, ya podrían valerse por sí mismas, porque después, más abajo, en el escrito dice, ellas trabajan de hijas de. Bueno, pero si hay una decisión del padre de darle lo que quiere con su plata, no sé si mis padres no tuvieran ese nivel de poder. Lo aclaro, porque no va a faltar el boludo que diga la están defendiendo. Yo estoy contando lo que Elba presentó en la justicia. Por eso comento sobre eso. Si se quieren matar los cuernos por los 25 cuadros de la nota, a mí me chupa un huevo, no me importa, porque no tengo nada que ver. La cuenta del BBVA, de la que somos cotitulares, la sigue manejando, bueno, la señora Mendoza, y no he hecho ningún movimiento de dicha cuenta cuando perfectamente podría haber retirado lo que quisiera. Bueno, habla de cosas de escribano, bla, bla, bla. Es todo muy complejo y muy extraño. Hablan de las internaciones. Como en todas las internaciones, aún breves, levanto del escritorio de casa los dos celulares de Jorge, que están en poder, de su mujer, la billetera, el reloj que uso en ese momento y sus dos pulseras de brillantes de altísimo valor que están sobre el escritorio. Cuando la internación nos sorprende, me los dan en el hospital y me quedan en la cartera. El 2 de julio, Jorge estaba lúcido, estamos hablando de esta última internación, y me dice, sacá tu plata del cajón. Pon más una suma de dinero que estaba en el otro cajón, debajo de la impresora, con un cartel que decía Alegra. Al llegar a casa, no encuentro el llavero. Jorge lo esconde siempre en el mismo lugar. Le pregunto a Facundo, que es uno de los asistentes, si lo había visto, y me dice, ¿lo necesitas ahora? Era de noche ya, yo le digo, dejámelo mañana en la mañana, así que Facundo me lo deja en mi mesita de luz. El 3 de julio, abro el cajón debajo de la impresora y no había nada. Cajón vaciado. Busco por todas partes y no encuentro el dinero del sobre identificado con el nombre Alegra. Saco los objetos de valor importantes, relojes, mi dinero que estaba en el cajón del escritorio de Jorge, 34 mil dólares, y lo resguardo. ¿En esa época estaban las cámaras o no? Siempre, siempre estuvieron las cámaras. ¿Qué fecha estamos hablando? 2 y 3 de julio. ¿Y ella no tiene la cámara? Porque la cámara esa es del 9 de julio. A las 9 y pico de la mañana. Al correr los días, observo que faltan otras cosas del escritorio, podría decir sutilezas, pero me molestó mucho que faltara una lapicera que le regalé a Jorge y que Jorge ama, así que tomé las lapiceras que a Jorge le gustan, con fuente pluma, incluso otra lapicera, color Tiffany, que también le regalé yo, y los encendedores DuPont, que Jorge quiere y colecciona sin ser respetuosa. Los valores de estos objetos, de su afecto, son muy bajos comparados con lo que hay constatados en el acta notarial. Y acá, claro, la lapicera, esa que se ve que se mete en la manga, dice, aclara a su señoría, falazmente dicen que me guardo una lapicera en la manga. Si se observa bien el video y detenidamente, mi polera tiene lo que se llama dedo, y acomodo el dedo en la polera, y con la gran habilidad que tienen las actoras, o sea, las hijas, en medios y edición, editan algo que se parece a ponerme una lapicera en la manga. O sea, dicen que el video que presentaron está editado, que no se afana la lapicera, sino que está tergiversado. Sí, claramente creo que sí, sí, es relativamente delicioso. Sí, sí, lo pueden saber. Es lo de menos una lapicera a todo esto, ¿no? La verdad, es que claro, bueno. ¿Para qué lo haría, dice, si tenía la cartera? ¿Por qué no me lo meto en la cartera en vez de ponerme una manga? Si no tiene nada de malo que llevara en resguardo lo que Jorge me pidió. Bueno, hay algo que me genera profundo dolor. Si Jorge supiera que sus hijas me atacaron salvajemente y públicamente, no sé hasta qué punto llegaría a su enojo, de la misma manera que si yo hubiera atacado a sus hijas públicamente. Intuyo de la deslealtad a la que Jorge es y como nos cuida a todas, que piensan que Jorge no se va a recuperar. Lo cual me parece no solo doloroso, sino ruin, viniendo de sus hijas a quien Jorge ama. Fuerte, esto es lo más fuerte. Muy fuerte, es fuerte. O sea, dice que están velando prácticamente a su padre. Es tremendo. Bueno, después habla de gritos, de quilombos, que hubo en los pasillos del hospital, bla, bla, bla. Ahora, el día 6 de septiembre, acá viene la parte de la extorsión, ahora vamos a ver los chats de todo esto. Búsqueme este. El día 6 de septiembre recibo desde el celular de Bárbara a mi celular los videos editados maliciosamente que luego viralizarían con una violencia desmedida realizada por ellas a través de todos los medios de comunicación, tergiversando la verdad con la intención de engañar a la audiencia. O sea, hay una de los periodistas o de las periodistas, no voy a decir quién, por supuesto, que le avisa a Elba, dice, mirá que viene todo esto armado por las hijas y las 6 mujeres y todo el entorno periodístico de la Nata, todos los que trabajaron alguna vez o todos los que trabajan actualmente y los amigos de Jorge recibieron un pedido encarecido de las hijas.